Senador, ¿qué pasa con el cuarto retiro? ¿Usted absolutamente contrario al cuarto retiro? ¿Lo rechaza 100%? Absolutamente, Rodrigo. Y te voy a comentar por qué. Porque esto es una mala política pública. Esto va a generar una escalada inflacionaria que ya está calculada por el Banco Central en 5,7%. Esto para que la gente entienda. Lo que va a ocurrir es que el dinero pierde valor y se va a escurrir como agua entre los dedos. Debido fundamentalmente a que el aumento de circulante en la economía va a causar dificultades económicas y el cuarto retiro lo van a terminar pagando justamente los más vulnerables, los más pobres. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Porque lo popular es decir, mire, ¿sabe qué más? Adelante con el cuarto retiro. Pero además hay que señalar que el diputado de la banca señalaba que si bien reconocía que hoy día no era una urgencia, lo que buscaban era destruir el sistema de pensiones de nuestro país. Nosotros por el contrario, queremos fortalecer el sistema de pensiones, queremos avanzar en un sistema de pensiones mixto, queremos lograr efectivamente, tal como el presidente nos escuchó, aumentar el pilar solidario del 60% de la población más vulnerable al 80% de la población más vulnerable. El presidente nos escuchó respecto de la extensión del IFE. Hasta noviembre, pagadero diferido en diciembre. También nos escuchó respecto del IFE laboral. Porque también hay que, Rodrigo, hacer entender que hoy día no hay, por ejemplo, personal disponible para trabajar o en el mundo de la agrícola, o en el mundo de la construcción, o en el mundo del comercio, de los servicios. Y por eso es que nosotros le pedimos al presidente crear un IFE laboral para que las personas que puedan efectivamente estén recibiendo el IFE, que son más de 16,5 millones de chilenos, con una medida que costó 6.400 millones de dólares, pudieran efectivamente recibir el IFE, recibir adicionalmente el IFE laboral. Y además, la remuneración, si quisieran trabajar, y sobre todo considerando los niveles de positividad que están cercanos a cero, y por tanto acá, mire, hay una hora de populismo, y que lo fácil es decir, adelante el cuarto ritmo. Yo quiero decirle que eso es complejo. No, 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 está bien. Lo que yo le quería pedir es que pudiéramos conversar, que no sea... Porque usted dice cosas tan interesantes que a mí me parece también que es bueno poner... Porque usted fue bien crítico, yo lo entrevisté varias veces, usted fue bien crítico respecto a las decisiones del presidente, usted ha sido... Ha tenido su posición, uno puede estar en contra, por favor, pero ha tenido su posición. Y conmigo me ha dicho posiciones divergentes respecto a lo que la lógica indica por ser de Renovación Nacional y a ser Yes Men. Bueno, usted también tuvo posiciones en contra. Y eso también es valioso. Hay que tener valentía para esas cosas. Pero me gustaría conversar, más allá de que esto... Que no se transforme en una exposición como si estuviese ahí en la cámara. Con todo el respeto del mundo se lo digo como para que podamos dialogar. Había lo digo. Eso es rata. Para que podamos dialogar. ¿Y por qué hay gente que sí quiere el cuarto retiro? ¿Por qué hay gente que dice acá, porque yo hablo con Ila Vaca y quiere, Pamela Giles quiere, Paulina Núñez quiere, Durán quiere? Entonces, déjame entender la lógica o déjeme entender la lógica. ¿Por qué hay unos que dicen que no con tanta fuerza y hay otros que dicen que sí con tanta fuerza? Los que dicen que no es porque va a haber mucho problema. Los que dicen que sí es porque no va a haber ningún problema bajo el punto de vista de ellos. ¿Por qué hay un blanco y negro tan marcado acá? A ver, yo creo que está marcado por dos elementos que son esenciales. Uno, por una posición como la de la vaca que quiere destruir, como él lo ha dicho, quiere destruir el sistema de pensiones del país. Así lo ha dicho literalmente. Y por el contrario, nosotros somos partidarios de fortalecer el sistema de pensiones y que haya un acuerdo con la reforma previsional. La propia candidata, Yana Proboste, ha lanzado una fórmula que es muy cercana a la que estamos proponiendo senadores del oficialismo y por tanto es posible llegar a un acuerdo ahora y no seguir haciendo esperar a los pensionados para que reciban pensiones dignas, terminando con las tablas de mortalidad que debería hacer crecer las pensiones hasta en un 30%, logrando o a través de un seguro, longevidad u otra medida o reemplazarla por un organismo técnico que nos permite efectivamente calcular cuánto van a vivir los chilenos y que se establezca como una fórmula de cálculo para las pensiones en el futuro, entre otras medidas. Y hay otros que tienen pánico electoral. Pánico electoral. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mira, significa que algunos están pensando que básicamente votar a favor del cuarto retiro es una medida que popularmente puede servirles con miras a una elección que va a ser el 21 de noviembre. La lectura es yo voy a vociferar, yo voy a votar a favor del cuarto retiro al 10% porque me va a traer beneficios a mí, porque me va a servir a mí. ¿Esa es la mirada? Hay una mirada de parte de un sector que está pensando en cómo les va la próxima elección del 21 de noviembre. Y a eso quiero decirles sin pensar en la próxima elección sino que en la próxima generación. Espéreme, senador. Entonces, ¿usted cree que hay diputados y senadores que van a votar a favor porque solo piensan en un voto, en una elección? Así es. Así es. Pero tal cual, tal cual. ¿Qué pasa si yo le digo lo siguiente? ¿Qué pasa si a lo mejor esos diputados o esos senadores escuchan a la gente y escuchan a gran parte de la población que efectivamente quiere su cuarto retiro o hay mucha gente y acá me sumo al carro porque a mí también me lo piden que se quieren llevar el 100%? Ah, claro. Se lo pregunto, ¿qué pasa con eso? Porque también hay gente que honestamente quiere su cuarto retiro y hay gente que honestamente quiere su 100%. Hoy, ¿no es posible más allá de eso electoral que puede ser una lectura correcta de parte de usted que ellos sí escuchen a la gente y quieren votar y apoyar a la gente? Se lo dejo. Voy a preguntarte cuál es la posición de renovación nacional. La posición de renovación nacional es decirle a sus parlamentarios recomendarles porque no hay órdenes de partido en nuestro país. Es decirle voten en contra del cuarto retiro. Pero ¿qué le hemos dicho al gobierno? Que es una cosa distinta. Al gobierno le hemos dicho busque alternativas distintas para aquellas personas que si bien están recibiendo el IFE que son 16 y medio millones de chilenos más un número muy importante de extranjeros es decirle busque alternativas para aquellas personas que tienen dificultades por ejemplo capital de emprendimiento que tengan dificultades por ejemplo en el pago de universidades o que tengan problemas respecto de subsidios de arriendo u otras medidas. Eso se lo hemos planteado al gobierno firme y claro y el gobierno nos ha escuchado nos ha escuchado incluso desde el punto de vista de la necesidad de fortalecer el pilar solidario para llegar a más chilenos y que en definitiva tengan posibilidad de tener un sistema de pensiones pero acá le quiero decir algo que es clave si las soluciones no son mágicas las soluciones no salen de un sombrero acá se requiere liderazgo con responsabilidad y eso implica pensar no solamente en la próxima elección del 21 de noviembre sino que pensar en el sistema de pensiones y cómo somos capaces de llegar a un acuerdo global para zanjar la reforma previsional que debiera ser una responsabilidad de este gobierno y yo le vuelvo a emplazar al presidente Piñera presidente Piñera esta es la oportunidad de sacar adelante la reforma previsional no solo la ley corta de la cual nos escuchó que nos va a permitir mejorar la pensión de cerca de 500.000 chilenos no, no, no le estamos pidiendo sacar adelante la reforma previsional que va a permitir que todos los pensionados chilenos tengan una pensión incrementada a lo menos en un 30% terminando con las tablas de mortalidad entonces presidente Piñera este es el momento de avanzar en un sistema mixto de pensiones donde aporte el Estado donde aporte el empleador y donde aporte el trabajador y donde haya más solidaridad intra e intergeneracional y una mayor solidaridad con las mujeres que hoy día tienen pensiones más bajas entonces acá hay dos dos mundos Rodrigo unos que quieren destruir el sistema las voces de la izquierda más duras y la vaca ha dicho mire sé que no es una urgencia pero queremos destruir el sistema de pensiones otros que dicen mire estamos pensando en la próxima elección otros que pueden legítimamente estar diciendo mire todavía hay chilenos que a pesar de que les llega el IFE necesitan efectivamente incrementar o buscar fórmulas para poder levantarse nuevamente la crisis no lo quise interrumpir porque lo vi con mucha vehemencia hablando y era su punto de vista y eso hay que respetar usted dijo que el Senado no pasará al 10% cree como presidente de RN que se perdió el control también de sus parlamentarios o no no a ver yo creo que este es un tema de la cual tenemos que enfrentar nosotros no pueden haber órdenes de partido en nuestra legislación y por tanto mal podríamos nosotros ordenar a los parlamentarios votar en una u otra manera lo que corresponde al partido es fijar posición lo hicimos a través de todos los procedimientos institucionales del caso y la recomendación es votar en contra pero yo quiero decirle los liderazgos implican responsabilidad con Chile y este es un tema de la mayor importancia entonces yo le pediría a aquellos pocos diputados porque no son tampoco un grupo tan importante yo he hablado con cada uno de los diputados de mi partido y quiero decirles que la gran mayoría no va a aprobar la gran mayoría no va a aprobar hay un pequeño grupo que va a finalmente y los que van a aprobar espero que recapaciten los que van a aprobar ¿qué significa? ¿qué lectura le da a usted? ¿esos son díscolos? ¿son aquellos que pueden merecer un castigo? ¿son aquellos que por ustedes van a ser criticados? ¿o tienen el derecho o tienen la libertad de pensar y votar distinto? Nuestro partido siempre ha sido un partido democrático el partido más grande de Chile hay posibilidades de dialogar de tomar posiciones ellos ellos tomarán tendrán que hacer responsables de sus propias decisiones ¿qué significa eso senador? lo RN no anda persiguiendo y no anda buscando para sancionar aquellos parlamentarios que en estas materias tengan posiciones distintas porque no es parte de la declaración de principio una cosa distinta es que algún parlamentario se aleje de la declaración de principios del partido o apoye un candidato presidencial distinto respecto a los que apoyen un candidato presidencial distinto a nuestro candidato presidencial le quiero decir que nosotros si vamos a perseguir responsabilidades y si vamos a pasar al tribunal supremo porque eso es parte de la deslealtad partidaria ese es un límite que no estamos dispuestos a tolerar ok cuando yo le hablo de responsabilidad significa que pasan al tribunal perdón no no cuando yo digo no 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 cuando yo digo que asuman su propia responsabilidad asuman su propia responsabilidad con Chile o sea con Chile nosotros no vamos a perseguir no vamos a perseguir a los parlamentarios que piensen distinto ok en esta materia porque no es una materia de principios ¿me entiende? senador le agradezco mucho gracias gracias por su tiempo y gracias por establecer su punto de vista pero yo quiero Rodrigo si me permite pedirle de nuevo al gobierno pedirle de nuevo al gobierno si no aprovecha este minuto para sacar adelante la reforma previsional habrá sido una oportunidad fallida de cumplir el programa de gobierno y el pacto social por el cual fuimos elegidos mejorar las pensiones de los chilenos presidente ministro de hacienda Rodrigo Cerda ministro del trabajo y previsión social no queden de brazos caídos respecto a la oportunidad única de sacar adelante la reforma previsional y mejorar las pensiones de los chilenos ahora no esperar mucho más tiempo ¿esto se lo dijo en la cara al presidente o no? si claro y a Rodrigo Cerda y al ministro del Chava y lo mismo se lo quiero decir y le quiero hacer un emplazamiento fraternal en otro tema mire quiero pedirle también al presidente y al ministro y a la ministra de medio ambiente sacar adelante el proyecto que hemos presentado la bancada verde o bancada que está por el desarrollo sostenible sustentable de emergencia climática ahora lo que está pasando en nuestro país en que algunas regiones están detectando emergencia climática en circunstancias de que Chile tiene siete de las nueve vulnerabilidades establecidas en el convenio marco de Naciones Unidas presidente tome iniciativas en la materia tome iniciativas que esta sea una política de Estado que seamos capaces de generar un desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo entonces respecto a los dos temas reforma previsional ahora en rigor la gruesa no solamente la ley corta y en materia medioambiental presidente emergencia climática ahora y yo llamo a los ciudadanos a pedir al presidente a través de emergencia climática ahora.cl que el gobierno tome iniciativas sobre esta materia Senador le agradezco mucho muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿dónde vamos Gaby? ¿dónde nos vamos? hay que hacer ¿cuántas pausas quedan? esta es la última puya que tiene auspiciadores ¿ah? y mi pobre programa de selección de oro no tiene nada le regalamos no tiene ni un auspiciador ni un auspiciador es humilde humilde y hacemos la pausa doce y media del corte seguimos